Oh Confirme que pueden venir Cuatro grupos ahí Cuatro? No, no Oh, dos, ya están Cuatro Ah Ah Tenemos que ir en esta cajinha Uy, uy, toma, 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 Kali Seguimos a la montaña Seguimos Ahí está en esta cajinha Ah, hola Uy 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 Cuidado que tiene Franco Sigo Es Uy Cuidado Uy 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 Acá están Están peleando con otros vanes allá Ven, ¿a dónde vas? Pegámonos por atrás Ahí está Están viniendo los botellos Yo voy, yo voy Formación de pájaro, formación de pájaro Espera, no se acerquen mucho Ya están, ya están Aquí, Betita Son ellos nomás Son ellos nomás Yo les abro la puerta Yo les abro la puerta Yo voy a lanzarlo Yo voy a lanzarlo Yo no voy a hablar No, no, no Yo les abro la puerta No, no No Ella está diciendo que no Ella está diciendo que no Ah, ya Freca, freca Ya has cortado Ya deja nomás, que ya le voy es el problema Yo no entiendo qué es el problema Entonces no insistas, pues Yo no estoy insistiendo Te vas a cogerir Porque podrías a mí ¿A quién tú te vas a cogerir? A nadie, porque no está pasando nada Te vas a cogerir Entonces, ¿por qué te pones? ¿Por qué te pones? No lo... no lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Mi mamá está gritando, solo te respondí en gris. Mi mamá está gritando, solo te respondí en gris.